No hay duda que uno de los personajes que se ha vuelto el más polémico en los últimos días es el cómico Adrián Marcelo, ex participante de reality La Casa de los Famosos. Su comportamiento y los malos tratos que tenía con sus compañeros dentro de la casa causó que muchos pidieran que se le retirara del programa. Y aunque hay algunos que aún apoyan al youtuber, pese a su actitud, hay muchos famosos que celebran su salida. Entre los cuales tenemos a la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, Andrea Legarreta, Susi Lu, la esposa de Arad de la Torre, Elan, entre muchos más. La reacción más graciosa fue sin duda la de la cantante Elan, pues a través de sus historias de Instagram publicó unos memes de la salida de Adrián, así como un contundente mensaje dirigido al ex participante. Claro, anoche me dormí temprano porque la noche anterior me quedé hasta tarde esperando que sucediera lo que sucedió esta madrugada. Entonces me perdí todo, pero ya me puse el corriente. Qué bueno que ya no está ese cabrón en esa casa. Seguido de ella tenemos a la conductora y amiga de Arad, quien a través de un post de Instagram descargó toda su furia y no se guardó nada. La mujer del actor mexicano, Arad de la Torre, Susi, también demostró cuánta paz siente por su esposo y lo feliz que es al verlo competir en el real, pues finalmente la tensión se acabó. A quien también parece alegrarle esta salida, aunque no haya demostrado odio o rencor, es a la influencer Gwen, quien ya pasó por aquel set y sabe lo que es vivir encerrada 24-7 con personas. No apunta a que la paz ya regresó al show, pues la noche del jueves 5 hubo una divertida y emotiva pelea de almohadas entre los equipos. No en vano todas esas personas se pusieron en contra y celebraron la derrota del cómico, pues hubo comportamientos dentro de la casa que incitaron a estas muestras de hate. Para empezar, el humor negro, en el que se basa para justificar todos sus comentarios y burlas, fue lo que molestó a muchos televidentes. Lo que derramó la gota del vaso fue su más reciente frase que se presume incitaba al **** la mujer, seguido de las constantes discusiones con la actriz Galamontes y como este, en algunas ocasiones hasta la hacía llorar. Aunque lo contrario de lo que muchos esperaban, el Joker de Monterrey está en la cima. Y aunque se pensaba que su fama recaería completamente, en picada libre, Adrián pasó de tener 2.8 millones de fans a 3 millones en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasó acá? La verdad, no sabemos. Pese a que el hate aumenta, los seguidores también, a lo que todo se resume a una sola incógnita. ¿Qué pasará tras su salida de la casa de los famosos México 2? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿será que Adrián volverá al reality? ¿Acepta su comportamiento o lo rechaza? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Quieres volver a verlo en el reality? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.